El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Hay unos temas iniciando el programa de esta tarde y de esta semana, iniciando esta semana laboral, y tienen que ver con integrantes del programa, entonces vamos a comenzar con las integrantes del programa. Porque aquí, si el contenido se origina aquí, vamos a continuarlo aquí. ¿Está mal? No, 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 está muy bien. Está bien. De hecho, yo creo que este año, 2024, hemos intentado, y ha salido orgánico, de forma orgánica porque tampoco se planea, que los demás programas nada más tengan que hablar de Sin Filtro, y ha sido así, hasta el momento lo hemos cumplido, y seguirá siendo así. Qué modesta la niña. Bueno, pues, si ustedes están en contra del comentario que acabo de hacer, para nada, mira, hasta la luz se fue con mi comentario. Fue tan fuerte que se fue. No, pero continúa, vamos a continuar así íntimo. ¿Qué tú opinas de eso? No, vamos a continuar íntimo así. ¿Qué opinas de mi comentario? Tú mismo dijiste el otro día lo mismo y te acabaron por programa. Mira, llegó una mención nueva ahorita, ahorita, llegó una mención nueva. ¡Ay, qué cosita! ¡Ah, qué rica! Nosotros somos el contenido, Robert Sánchez. Hablando del contenido, Denise estuvo de cumpleaños el fin de semana, ¿no? Sí. Bellísima. Comenzamos celebrando aquí el viernes. Sí. No sé por qué me dejaron fuera de cantarte cumpleaños, yo no sé dónde yo estaba. ¿Tú estás ahí? No, te cantaron allí, allí, en el recesión. Oye, ¿y fue el que nos mandó a sacar de aquí? Tú nos sacaste de la cabeza, decímosle nada a ver. Oiga. Y que vayan para el logo, vayan para el logo. Pero nosotros sabemos por qué tú nos mandaste. ¡A lobo! ¡A lobo! ¡A lobo! ¡A lobo! ¡A lobo! Con Kevin, para un logo nuevo, un intro. Tenemos un intro nuevo. Bueno, es una promo que está aquí, creo que es esta. Una ahí, que entonces ya se está poniendo para YouTube. Porque una cosa son los promos que salen al aire, y otra cosa son los que salen para YouTube. Y yo estaba ahí, y yo escuchaba así como nada. Fue el chinchito. El chinchito allá afuera. Digo, ay, pero qué felices están. Y tú estabas ayudando. Sí, yo estaba. La agarré, la agarré. Le dije, no te vayas. ¿Qué te incluyen? Sí, ella me invitaron. Ay, no digas eso, Yulay, porque el público va a creer que es verdad. No digas eso. No, no, pero primera vez que me invitaron, me dieron amor y cariño. Lo que pasa es que cada vez que hacemos un videíto y eso, Yulay, tú sabes que es la primera que agarra. Y se va. Es por eso. Bien hecho por ella también. Por ejemplo. Que yo termino y me voy. Exacto, pero no es porque nos queramos. Que me dijeron que le aconsejaron que traigan su propia agua y su propio café. Porque la vamos a envenenar a la gente. No, no, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Pero si mi antiguo compañero y yo no nos envenenamos el año pasado, aquí nadie más se va a envenenar en este edificio. Además, yo aquí no pido café, ya saben. Yo me vomité temprano, lo único que bebo. Y la cerveza. Y la cerveza charmerada. Siguiente. No voy a vender. Siguiente. Yo pensé que tú se iban a tragar agua. Mañana lo voy a traer té. Con una canela en el medio, a cada uno. Señores, miren, aprovechar este momento para que la gente sepa que Yulay estará en este emprano todavía hoy. Hay que ver las declaraciones. No, es mañana. Mañana, mañana, mañana. No la culpa, que estás ensacada todavía. Ay, sí, me quedo un poco. Entonces, que se preparen mañana porque tenemos que ver. No, prepárate tú. ¿Qué habló Yulay? Fue un programa bonito. La verdad, no mandaste fuego a tus compañeras. Fue un programa bonito, entre risas y fuego. Eso, eso. Entonces, la pasé muy bien con Hochi. Ustedes saben que mi sueño era ser una chica divertida. Ando hoceando. Ah, pero estás a tiempo. Ya que vuelve divertido. Entonces, nada. No, yo le di mucho cariño allá. Yo pienso que yo... No creo. No puede ser chica divertida. Tu rostro me dice que no. No, porque yo soy una chica divertida. Oye, al director técnico Isidro. Isidro, yo sigo normal para YouTube. Gracias. Normal, así. Bueno, es... Ah, Isidro, pero la mala tú que hacía falta aquí. Mira eso. Yo no entendí. Dios mío. Una cosita, entonces. Mira. Ay. Y empezamos. Robert, yo te siento como muy relajado. Te fue bien el fin de semana. Yo estoy muy tranquilo. Sí, estoy muy tranquilo. Gracias, Adido. Muy tranquilo. Ahorita, ahorita. Llegué muy tranquilo. Ahorita. Pero una cosa. Que aíslan cita, mujeres. El video de Crazy. A ti te sacaron. Sí. No. Hay un virus. Tú te fuiste ese día. Pero, pero, señores. Manejadora de Crazy. Vea. Manejadora. Ella puede responder. Manejadora. Sí, perdón. Coño, porque ahorita. Perdón. Ahorita. Y perdón a Sandra también, porque. Una cosa es que me fui porque. Si no tengo ningún otro tipo de compromiso aquí en el edificio. Yo culmino mis labores y yo me voy. Y te largas. Ella siempre ha sido haciendo. Es donde quiera que ella trabaja. Sí, yo siempre me voy. Porque me gusta estar en mi casa. Me gusta relajarme. Si se me hubiese comunicado. Yulay, vamos a hacer un video con Crazy. O un día antes. Me te envía un mail con formalidad. Mira, pero para también. Pero. Pero. Relájate. La modestia aparte, en defensa a nosotras, las chicas sin filtro y a Sandra, fue algo sin taniar. Sí, sí, sí. Ella cuando dio. Forgánico. Fue que nos dijo, mire, vamos a hacerle. Sí, sí, claro. Forgánico. Porque él estaba grabando a otra persona. Entonces ahí fue que me lo comunicaron y ya tú te habías ido. Tú vas a robar. Fue por eso. Fue así. Pero también me dicen que no se pagó un peso en ese video. Es verdad, Sandra. ¿Eh? Que no le pagaron a nadie un peso. No, eso fue, mi amor. ¿Cómo es que se dice? Colaboración. Colaboración. Y entonces, ¿por qué la Piri dijo? Que no le pagaron 90 mil pesos. ¿Cómo? ¿A la Piri le pagaron? Sí, 90 mil. 90 mil y a dos monos. Ustedes tienen tiempo para hablar de parate hoy. Ustedes tienen tiempo para hablar de parate hoy. Se veían bonitas todas en el video. Yo creo que yo no hice falta. Ay, no hiciste falta. No, no, yo no hice falta y creo que yo no iba a aceptar la propuesta. Te hubiera visto muy lindo diciendo, ta, ta, ta. No, 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 es que no doy como para eso. Todo lo que yo tengo todita. Todo lo que yo tengo todita. Todo lo que yo tengo todita. Estuvo muy chulo, estuvo muy chulo, estuvo muy chulo. Pero hay gente que se ha preguntado el por qué yo no estuve. Ni siquiera yo sabía. Me enteré ya cuando salió el video. Yo no, me lo pusieron en el aire y yo dije, ay, pero yo no había visto nada de eso. Yo estoy sorprendida. A mí me llamaron, me dijeron, Robert, ¿por qué Yulay no está ahí? Digo, yo no sé, yo seré yo manager de crisis, no sé. Me dijeron, no hay un plan. Yo dije, no hay ningún plan, nada. No hay ningún plan. Pero ya tú explicaste, ¿no? Ya yo expliqué, pero ahora que tú hablas de un plan, hoy la amiga de ustedes, porque ella me dijo de manera pública hoy que ella ni siquiera se atreve a trabajar conmigo, a compartir cabina. Para mí sería un placer porque Yelida es una mujer sumamente inteligente. Le pedí disculpas por todo lo que pasó. Fue un comentario fuera de lugar. Pero ella sí me dio una primicia y fue que ustedes, según Yelida Mejía, se reunieron con Chari y con Santiago porque no se sienten cómodas trabajando conmigo. Oye, ahora. Dijo su amiga Yelida. La que te puede desmentir eso es la misma Chari y el mismo Santiago. Que te lo pueden decir eso si eso es cierto, cosa que es falsa. ¿Y por qué se habrá inventado entonces Yelida eso? Y en vivo, porque no fue un mensaje que ella me escribió. ¿Y tú no ves todo lo que inventan aquí? ¿Ya te han inventado de todo? ¿Tú no ves que ya te han inventado de todo? Tú misma tienes la respuesta. Yulay, pero tú no puedes creer eso. Pero Yelida es amiga de ustedes. Sí, pero tú no puedes creer eso. No, 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 colegas, colegas, colegas. Discúlpame, Yulay, pero tú no puedes creer eso cuando hay un grupo donde se supone que se comunica todo y para todas. O sea, no hubo reunión. Yo entiendo que si hubiera reunión debes estar tú. Luego de eso yo dije, bueno, cuando ven a ver hay un grupo aparte y yo no estoy. No, y entiendo que el día que yo pedí una reunión, usted misma, mi compañera querida, dijo que no podía. Recuerda que eso fue que yo lo dije, que la única que respondiste fue de tú, porque todas se quedaron mudas ese día. Y el viernes se puso como emotivo el chai en la noche. ¿Cómo que no puso el chai? Ay, sí. Yo me estaba dando un par de tragos, me puse emotivo. Ay, yo. Este es mi tercer chai. Ay, pero yo no recuerdo nada. Al otro día resacado, dije que fue lo que yo dije. Ah, pero te arrepentiste. O sea, que no fue del corazón. Te arrepentiste, Rob. Dicen que el borracho siempre dice la verdad, que tú estabas borracho. No, yo esta es la tercera semana con este equipo y me siento muy contento. Gracias a Dios. Gracias, Candy. Te amo, mami. El foto, que lo que vamos a hacer. Candy, ¿cómo estás? Muy, yo venía muy coquete hoy, pero... ¿Qué? ¿Qué yo crees? Se me adelantó y vino bien coquete. Bendiciones, chicas. Feliz lunes. Muy coquete, déjame decirle. Hay un tema en torno a ti ahorita y muy serio en torno a Candy, que lo vamos a tocar un bloque exclusivo en torno a algo. ¿Pasó algo? De último minuto, sí. Y en serio en torno a Candy, pero bueno. Ok. Vamos a continuar la dinámica de este bloque, ¿no? Como una terapia de grupo de un lunes. Que no incluyeron a Yulay en el video de... Yulay, la vi dando declaración en todos los programas. Y querida, dije que no estuvo en el video, que la sacaron del video. Ay, no, en todos los programas no. Es un drama, mira. Se va a pegar de ahí. Parte de mis amigos, parte de mis amigos de la aldea, que hay gente que quiero mucho, me llamaron y me preguntaron. Muy bueno. Pero fue el único programa... Ah, y como yo trabajo en el programa de Wilson, el tema se dio el viernes por la noche y lo comentamos en el programa. Me preguntaron por qué no estuve y le dije por qué nadie me invitó. Tú te fuiste, Yulay, ese día saliste corriendo, tenías que hacer algo. Sí, sí. Y yo también me iba. Y cuando este chico llegó... No, cuando Crazy llegó... Es que todo fue así. Exacto. Pero no fue nada planeado. Crazy le pagó a la Piri 90 mil pesos y a nosotras careta. Quiero que eliminen este video y que borren mi maje. Ay, no, manita, no, 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 no. O si no, voy a demandar por derechos de imagen. Ay, no lo demanden. Yo estoy por el medio. Yo soy una celebrity nacional e internacional, el cual mi imagen no puede andar rodando por ahí, por el libre albígono. Espérate, que yo reto demasiado. Ahorita me joden también. Oye lo que te voy a decir. Yo reto a la Piri que demuestre que le pago 90 mil pesos. Ay, ay, ay. A mí me encanta la Piri como dado el chimo. Una pregunta. Pero ella es muy mitómana, muy mentirosa. Bueno, pero eso es parte de esto. Esa cantidad de dinero con tanta seguridad. No, a mí me pagan 90 mil. O fue para salvarse, para que no la cancelaran de su otro programa. El llamado tuyo, Candy, es que te saquen de ahí. Quiero que borren totalmente. Hay tiempo de editar. Esta es mi cámara. Díselo ahí a la cámara. Quiero que borren totalmente mi imagen de ese video que me está haciendo daño. Entonces tampoco me pagaron. Me dieron como 300 pesos y vaina así. Y me subieron 50 porque yo era grande. Y a la Piri 90. Quiero que me borre. La Piri nunca ha visto tanto cuarto. No, y que él pidió sus... ¿Cómo que se dice? Él tiene sus reglas. Que él puso sus reglas que no se iba a juntar. Pero déjame decirte que yo hice una crisis cuando yo vi a la Piri ahí. Porque yo no tenía conocimiento que la Piri iba para el video. Pero se vio chulo al final. Al final yo tuve... Estuvieron que damos una terapia. Pues imagínate que yo no... No, pero la gente pensó, los comentarios de la gente... Fueron como que eso fue cuadrado. El show de ustedes dediqué previo en el salón para que ella saliera en el video. Y en verdad no fue así. Pero es bueno, más pegada. Claro, más pegada al final. Pero sucedió algo el fin de semana en torno a la cumpleañera Denise. Sí. Y es que Denise se tomó unas fotos las cuales encendieron las redes sociales. Me tomó mi esposo. No hubo una foto que acaparara más la atención para mí. Se lo llevó todo. Que la foto de Denise con un traje de baño blanco. Muy bonito. Le partí en el bizcocho. ¿Ese celular tiene alguna aplicación para Photoshop y eso? Mire, yo arreglo el tema del color, la sombra, le bajo y ya. Pero yo te puedo enseñar la natural aquí y luego entonces también con el color y tú evalúas. Ella no hace Photoshop en la foto. Gracias, Sandra. No, a ver nada. Pues sí. No, pero dime. Sin embargo, hay una foto de Denise de ese mismo día. Déjame verlas. Totalmente desnuda. ¿Le quitar lo traje de baño? Todo, de amor. No, no, no. Pero fue una foto que se le escapó al esposo de ella, que se le va a mandar a ella y se lo envió a alguien. Ahora, yo estoy muy indignada con mi compañera. Déjame verla. Porque yo veo a mi compañera como tan limpia, con tanta higiene, mira su pie de los brazos, ni un vellito. Pero cuando yo vi eso, yo dije, pero a Denise, vamos con los intercambios de depilación, de enlaces. Eso da morbo ahora. Porque ¿cómo así? Sí, mi amor, pero dame decirte que eso da morbo a los hombres ahora. Eso da morbo ahora. Eso da morbo ahora. Así, ahí. Yo duré como tres meses orgánicamente. Aquí tengo la foto. Sí. Tienen que censurar eso. Sí. Ciérame esto. ¿Qué es lo que hay que censurar? Ahí viene ella. ¿Qué es lo que hay que censurar? Pero ¿cómo que me quitaron el traje de baño así? Eso no es nada. Señores, Denise totalmente desnuda. Está serio, salga la lengua, Denise. No, es la misma foto que tengo en la cama de la playa. No entendiste, Denise. ¿Cómo se filtró esa fotografía? Ay, mija, con todo afuera. ¿Está eso? ¿Tú no la viste? Con todo. Déjame verla. Vamos a compartirla. ¿Dónde? Instagram. En el Instagram no se filtró. ¡Ay, no! ¿Qué es lo más que puede pasar? Que tú me la cuente. Ay, no. ¿Qué más puede pasar? No, no, no. La tumba. Pero vamos a compartirla entonces en el chat de aquí del programa. Sí, sí, sí. En el chat de sin filtro. Mira, y me entero. La voy a enviar de una sola vez. Envíela. Porque después los técnicos la usan. Mira. Esa foto. La voy a enviar. Robert, esa foto me la envió José Ángel y me dice, mira cómo tú andas. Ay, muy bueno ese muchacho. En los grupos de Telegram. Señores, cuando yo abro esto y veo esa fotografía y enseño aquí a los muchachos. ¿Y qué se? Ay, no se pasaron. Que hay uno. Ok. No se pasaron. Sandra. Como abierta. ¿Qué le pusieron de más? ¿Qué le pusieron de más? No, yo no sé, yo no me sé el cuerpo desde aquí. Había, pero una cosa, pero describe. Pero lo que se puede. Describe la foto. Ya la manejaron la gorrita. Ok, lo que se puede describir, espérate. Dios mío. Yo quedé mala. Describe la foto, Sandra. Bueno, ahí yo veo que pusieron, mi amor, ese avatar, porque eso parece un avatar. Mira, es una palabra, es verdad que sí. Es una palabra mensajera. Como, oh. Horrible. Sí. Pero está bonita, que imaginen. Está bonita. Está como poblado. Sí, sí, eso se está usando mucho, Sandra. O deberías hacerte tú la foto real. Vaná afro. Sí, sí, se te hace un poco. Puedes hacerte la foto real. No, pero tú no, 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 la ito caliente. No, porque es arriba, Robert. Así como tú no lo cambiaste. La ito caliente, Robert. Arriba. Sí, yo fuera Denise. ¿Cómo se tiene la cabeza arriba? Yo en la posición de Denise ahora mismo me hago unas fotos reales. ¿Y la publica? Sí. ¿Y qué gana ella con eso? Sí, desmentir todo eso. Y el esposo. Y decir, esta soy yo. Eso sabe. Pero, señora, una aéreola grandísima también, padre. Yo no sé, pero yo no sé. Ay, no. Mírala. Abajo. El blog que se llama Se filtra foto íntima de Denise Peña. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te lo digan, Denise? Después de esa foto filtrada. Yo, realmente. El chaval. El chaval. Chaval. El chaval del momento. Yo veo que está pasando una cosa rara, que el celular casi me está temblando, vibrando y todo, pero yo no sabía qué era lo que había detrás. Ajá. Pero como quiera, yo digo que el que se emocionó con eso está en una fantasía incorrecta. Puede hacerlo porque está viendo tu cara, está viendo la forma de tu cuerpo. Sí, sí, pero no. Y los morbosos. Eso no está así. Eso es lo que buscan. Además, tú siempre has sido una mujer que provoca mucho morbo. Ay, Dios mío. Tú dices. Chaval. Claro que sí, pero tú lo sabes, Denise. Chaval. Por eso es que te dicen gatica, porque tú lo sabes, Denise. O sea, tú tienes un cuerpazo, una mujer que provoca mucho morbo. Uno tiene su algo. Tú sabes lo que tú vocacionas, no te hagan a peligro. Me dicen que hay una opción en Instagram que tú puedes publicarla por 12 segundos en la historia y no le da tiempo al robot de Instagram de detectarla, ni de reportar cuentas, ni nada de eso. Que la pongan close friends, ponla para tus amigos, close friends, y cóbrala. Vamos a tomar cinco llamaditas, las publicamos por 12 segundos. Sí o no. En la cuenta de Instagram. Que el pueblo sea quien decida. Entren a la mía, que me la cancelen. Robert Sánchez RD. Entren a la mía. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, sin filtro, Radio Show. Yo creo que el programa se merece que Denise se sacrifique, Yulai. Yulai, ya te has dicho. Yo pienso que sí. El programa se merece que Denise se sacrifique. Yo pienso que sí. La llamada, la publico. Hello, buenas. La llamada, la publico. Buenas. Robert, publica eso, que se sacrifique por el equipo. El primer sacrificio. Buenas. Tengo la otra. Hello, buenas. Buenas. No, no, no. Está bien. Está bien. No, no, no publiqué eso. Yo no estoy de acuerdo. Hay unas tías que están activas. Hello, buenas. Sí, yo no la gusta. No sé para nada. ¿La publicamos? Claro que sí. Una de mí es la mujer más bella de este país. Gracias, mi amor. Hello, buenas. Hello, buenas. Hola, ¿qué tal? Yo digo que sí que la publiques, pero Robert, tú siempre dices que va a publicar en tu cuenta y no publica nada. Si la va a publicar, publicala de verdad. Una preguntita. ¿Tú estás ahí? Hello. Sí. En el caso tuyo como dama, ¿qué uso le vas a dar? Eso es secreto, Robert. Está de tranquilo. Ah, tú ves. Ah, Dios mío. ¿Qué significa eso? Que eso es secreto. Bueno, que son sus intimidades, que no las va a compartir contigo. Hello, buenas. Buenas. Publica eso, Robert, por favor. Bueno, pues atención, país. Robert Sánchez RD, entren, que la voy a publicar. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.